Dios, que grande es tu poder Oh mi Dios, te alabo sin cesar Todo el honor a ti, mi Dios de haber Todo tu pueblo unido grita gloria Oh mi Dios, el alfa y omega, principio y fin, gran Señor Tú eres el dueño de mi corazón Todo el honor a ti, mi Dios de haber Junto a tus ángeles cantamos Gloria, gloria, gloria Santo, santo eres tú Bendito seas Yahweh, bendito seas por siempre Gloria, gloria, gloria Dios, que grande es tu poder Oh mi Dios, te alabo sin cesar Todo el honor a ti, mi Dios de haber Todo tu pueblo unido grita gloria Dios, el que era, quien es, ese será mi Señor Tu mano tocó mi corazón Todo el honor a ti, mi Dios de haber Bendito sea Yahweh, bendito sea por siempre Bendito sea Yahweh, bendito sea por siempre Gloria, gloria Gloria, gloria Gloria, gloria Santo, santo, santo Gloria, gloria, gloria Santo, santo, santo Gloria, gloria, gloria Santo, santo eres tú Bendito seas, ya ven Bendito seas por siempre Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria A ti